hola cracks bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a sweet cracks en esta ocasión te traigo un top 5 mejores lugares para cambiar en kalahari como dicen por ahí si no puedes este con el enemigo únetele así es que no nos van a quedar por lo pronto el mapa de kalahari o no lo van a dejar junto con el mapa estoy seguro que van a regresar purgatorio y nos van a poner el mapa de kalahari purgatorio y el de bermuda así es que mientras son peras o manzanas hay que tratar de buscarlos mejor poner los mejores lugares para cambiar para que no te bajen tantos puntos o por lo menos te des al final de la partida los fregadasos pero los principios de la partida trates de campearlo un poquito para que no te bajen si tú eres agresivo no te preocupes tú vete a dar no este no es para ti este vídeo no es para ti este vídeo es para los que quieren guardar un poquito los puntos bueno crack vamos con el vídeo y te recuerdo que si te quedas al final del vídeo van a salir saluditos así es que si tú dejaste un comentario en el vídeo anterior va a salir tu comentario aquí como saludo así es que si tú comentas este vídeo va a salir en tu comentario en el próximo vídeo bueno ahora si vamos ok cracks el primer lugar que les vengo a mostrar de los mejores lugares para campear es aquí donde están las torres como se llama este lugar este lugar se llama aquí en refinería cracks por aquí miren por aquí se pueden se pueden salir les voy a enseñar exactamente el lugar donde te bajas por donde está la tirolesa ok donde está la tirolesa que va para allá para a ver de refinería para el puesto de comando ok por aquí nos vamos a bajar en cunclillas para que no te hagas tanto daño te vas bajando te vas bajando este es el primer lugar que encontramos para el campear aquí miren en esta parte de aquí aquí no te encuentran aquí bueno de que te encuentran que te encuentran pero es más difícil aquí estoy con mi primo kevin y te puedes observar para acá puedes venir para acá puedes saludar a tu vecino como tú quieras pero este es el primer lugar que te traigo aquí te dije exactamente en el mapa dónde está miren chequen ok estamos en refinería exactamente dónde está la tirolesa por aquí abajo en el puente donde está este puente aquí miren ni te hagan más para allá porque te vuelan la chamba por allá ni por acá aquí justo aquí y miren hasta acá arriba como que te protege mira ya ven quedan como abajo del puente bueno cracks seguimos con el siguiente escondite continuando con los lugares para campear aquí en calajari este pues como ven están tumbando toda mi escuadra porque estoy haciendo este vídeo que rayos haces aquí pero es en el mismo lugar en donde está este la refinería donde está el poste principal cracks ahí tienen que caer desde el principio desde que vienen en el avión tienen que atinarle porque me parece que no puede subir o necesito checar a ver si puede subir con la pistolita me parece que con la pistolita también puede subir aquí pero es muy raro el que se anima a subir hasta acá normalmente se queda en una abajo ahí donde está mi primo mi primo que está en una aquí abajo entonces miren les voy a enseñar exactamente dónde está aunque está el mapa ahí lo hacemos más grande en donde está refinería y es en el poste en una en una cómo se llaman estas torres o postes o no sé cómo se llaman estas torres que están aquí miren déjenme pararme tantito para que ustedes vean cómo están miren vieron en estas torres por ejemplo ahí está la antena ahí está la antena enfrente están los este los tanques de gas están las todo puesto la refinería aquí y aquí te vas a caer en la parte de hasta arriba me estoy tratando de una toma más grande para que usted miren mi primo kevin cayó ahí abajo él cayó ahí y la mayoría sube hasta ahí me parece que si logra subir hasta ahí pero aquí donde estoy yo casi muy pocas personas suben que es exactamente donde está el puentecito este que es como el fierro que sostiene esa bola que está ahí bueno cracks este a ver si puedo tomar una foto de lejos para que ustedes vean exactamente dónde es pero aquí van a campear cracks nada más tienen que caer acostarse y esperar a que la zona caiga a su favor y si no ya se van bajando poco a poco lo bueno es que ésta no te mata si te vas bajando sobre todo si tienes algo bueno cracks sin más vamos con el siguiente este lugar para campear cracks continuando con el tercer vídeo y el tercer método para este campear aquí en calajari es en refinería cracks parece ser que todo el vídeo se va a llevar en refinería y no puedo creer que podamos campear aquí cracks es en la antena brothers es en la antena donde puedes campear miren en el en el vídeo anterior en el método anteriores habíamos campeado allá atrás miren les voy a enseñar rápido a ver si puedo ok allá arriba miren allá arriba habíamos campeado igual es en refinería cracks cracks miren chequen es ahí arriba donde estábamos ah que te mataron subió uno a poco bueno cracks y se puede campear pero pero también pueden subir pueden subir con el gancho cracks ni modo eres un grandísimo estúpido pero ese sería otro lugar para campear sin que este bueno tienes que checar que no te vea nadie llegar ahí porque si te ven si pueden subir hasta allá cracks bueno vamos con un siguiente método bueno cracks continuando con el cuarto lugar para campear en calajari esta vez estamos en laberinto cracks quiero que vean ustedes exactamente donde es antes de que nos maten bueno miren está exactamente el laberinto donde está la la garita miren está la garita una casa rota y están los este contenedores bueno en la casa que te vas a esconder es en esta cracks obviamente te aconsejo que te escondas con pared no y con arma por si llega gente te puedas defender cracks el lugar donde te vas a campear es aquí en esta parte de aquí donde están los las cajitas aquí atrás nos vamos a meter y ahí nos vamos a quedar cracks obviamente si llega una escuadra pues si te ponen a buscar te van a encontrar por eso te digo que te escondas con pared blue y todo así es que aquí en calajari hay muchísimo lugares donde campear cracks poco a poco te voy a ir trayendo más vídeos recuerda que van a ver más vídeos de lugares para campear y pues este es el lugar te lo enseño exactamente dónde está en el mapa miren no nos tocó zona lamentablemente pero es aquí en laberinto ok laberinto aquí miren justo aquí en laberinto en esta casa de aquí por si tú querías saber exactamente dónde es ya mataron a toda mi escuadra y como ven yo me escondí re bien y no me han encontrado así es que te enseño una vez más salgo por aquí para que te veas donde es miren ya vieron ok ok entonces te metes aquí en esta casita y te metes acá esto solamente funciona si no están buscando gente por acá y pues como de todos modos la zona ya no nos quedó cerca nos tenemos que ir de ratoncitos poco a poco llegando a miren ya llegó gente a camin y ya me vieron bueno cracks ya me despido porque ya me vieron sin más vamos con el siguiente vídeo él no me vio bueno ya me voy digo vamos con el quinto lugar donde escondernos cracks recuerda es con pared blue para que te puedas defender no me parece que este chico sea muy listo bueno vamos bueno cracks el último el quinto y último lugar de este de este vídeo de este top de los mejores lugares para campear en en calajari este quinto y último lugar lo ocupa este puesto de aquí crack yo sé que está muy a la vista crack pero si te pones a ver está muy bien escondido está bastante bien mira así como kevin se subió encima de mí a ver súbete más que ven mira ahí a ver si puedes quedar si quedas si quedas como volando mira entonces este lugar está en el cementerio de elefantes aquí miren donde están los huesos como pueden ver están los huesos y está exactamente donde tienen la caída el hueso donde empieza como que a subir donde está no sé si es el cuello o no sé que sea pero ahí tiene un huequito que te metes aquí lo descubrimos porque uno se vino a campear aquí cracks miren como ven ahí este mi prima alondra mató al campero y ahí es como descubrimos este lugar pero está muy bien crack si tú te vienes de negro te quitas esa mochila si pasas desapercibido si vienes en un tono oscuro pues bueno ese exactamente está miren aquí se los pongo en el mapa en cementerio es exactamente donde están los huesos ahí es donde me pueden ver ahí está colocado hay alguien bueno aquí es donde te vas a esconder crack y pues eso sería todo por el vídeo de hoy crack recuerda que voy a traer más vídeos de lugares para campear conforme vaya encontrándose es que yo me siento estafado que este si te gusta si te gustó el vídeo voy dejando tu like para que y suscríbete al canal para que te lleguen más notificaciones de estos este tipo de vídeos y más tutoriales bueno nos vemos en un próximo en un próximo top 5 de los mejores lugares para campear aquí en calajari si tú tienes más lugares déjame la en la cajita de descripción y recuerda que terminando el vídeo vienen saluditos para que te quedes a ver a ver si sale de tus saludos y mandaste saludos en los vídeos anteriores entonces va a salir tu saludito bueno crack sin más por el momento me despido recuerda yo soy sweet nos vemos para la próxima bye y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!